¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¿Cómo han estado? Bienvenidos una vez más al canal. Estamos festejando que llegamos a los 23.000 seguidores. 23.000 seguidores creo que es una buena marca para un canal donde hablamos de pintura, de arte. Les agradezco mucho el apoyo que han estado brindando a esta plataforma. Hay algunas noticias respecto a lo que es el futuro del canal. La mejor de ellas es que por fin terminé mi tesis doctoral, lo cual implica que voy a tener un poco más de tiempo libre para trabajar subiendo contenidos, buscando documentales nuevos, documentales de arte, de pintura, y también para trabajar en este tipo de cápsulas que he tenido un poco abandonadas últimamente. Además de las entrevistas que he estado subiendo, si ustedes tienen alguna propuesta sobre algún pintor que quieran que entreviste, podemos revisar si es posible y conseguir que nos regale unos minutos de su tiempo para que ustedes lo conozcan un poco más de cerca. También voy a estar haciendo recorridos por las exposiciones que hay. Ya casi se acaba el año, pero todavía hay una cantidad considerable de ofertas culturales en la Ciudad de México y vamos a tratar de ponernos al día con estos recorridos que solíamos hacer hasta hace unos meses. También si ustedes quieren que hable de algún artista en particular o quieren conocer mi opinión respecto a algún actor del medio del arte, ya sea mexicano o internacional, pues con gusto voy a poder darme el tiempo de investigar un poco más a fondo para subir algún tipo de pequeña cápsula donde hable de estas propuestas que ustedes pueden hacer en las redes sociales o en el espacio que está en el mismo YouTube. El día de hoy les voy a hablar de un autor que a mí me gusta mucho, es uno de los pintores americanos más importantes de la historia reciente y personalmente creo que es uno de los artistas más importantes a nivel mundial de los últimos 50 años. Les estoy hablando de El Señor León Golub. No sé si ustedes conozcan su obra. León Golub es alguien que no hace mucho tuvo una exposición aquí en México en el Museo Tamayo en el año de 2015, hace dos años como pasa el tiempo. Es un artista norteamericano que nació en Chicago, en Illinois, en 1922. León Golub es un pintor que se forma de una manera profesional, es decir, es un universitario que realizó estudios de historia del arte en la Universidad de Chicago hasta 1942 y después pasa al Instituto de Arte de Chicago para completar su formación técnica. Otra cosa particular es que Golub también fue profesor de artes en la Universidad de Northwestern en Indiana, lo cual le permite estar en contacto con las nuevas tendencias. Recordemos que en este momento, en 1950, más o menos, está muy de moda en Estados Unidos el expresionismo abstracto, Pollock, Rothko, de Kooning, y en cambio León Golub se mantiene fiel adscrito a la figuración, es decir, que va un poco a contracorriente de las modas de la época. Golub realiza su primera exposición en 1950 en la Galería de Arte Contemporánea de Chicago. Otro dato peculiar es que en 1951 contrae matrimonio con Nancy Esperó, esta artista que hace una obra ligeramente parecida, una obra feminista principalmente, con grandes formatos que también es muy famosa, al margen de ser la pareja de León Golub. Algo que resalta en la obra de Golub es que es poderosamente política, su obra no es de ningún modo una pintura ornamental, sino que sus temas desde el comienzo son temas comprometidos con la realidad de su país y en última instancia con la realidad del mundo. Es decir, que es un autor que es muy crítico con las acciones de los países capitalistas, pero que no se queda únicamente en la expresión a través de sus obras, sino que también era un autor que organizaba y participaba en las manifestaciones progresistas de su momento histórico y de hecho en tiempos recientes lo seguía haciendo. Es un autor que es muy, muy crítico con el sistema, tanto que en 1959 se ve obligado a trasladarse a París debido a las presiones del Estado norteamericano en su contra. Vive en Europa hasta 1964 cuando regresa a Nueva York en este momento de agitación social que fueron la década de los 60's, principalmente por los movimientos políticos, culturales y civiles en contra de la intervención de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam. En esta década de los 60, Leon Golub estuvo muy ligado a algunos grupos de izquierdas, algunos grupos que reivindicaban la importancia del arte como un elemento cultural que tenía que ser crítico con el Estado. Por ejemplo, fue parte del Artist and Writers Protest Group, el grupo de protesta de artistas y escritores, así como el Angel Spistower o el Angry Arts Week. A partir de esta década, la obra de Golub se caracteriza por estar muy al margen de las corrientes principales. De hecho, Golub no tiene contacto ni con el pop art, ni con el minimalismo, incluso con el neorrealismo, y está bastante lejos de lo que es el hiperrealismo o el fotorrealismo. En gran medida, la obra de Golub es contestataria incluso en el estilo, es decir, que va en contra de manera directa de lo que está de moda en Nueva York, de lo que está de moda en Estados Unidos, y busca agredir con sus imágenes este tipo de orden preestablecido, de estética preestablecida en las galerías, como un modo de protesta. Indirectamente, esto causa que la obra de Golub no sea tan conocida, debido a que nunca fue eminentemente comercial, hasta que empieza a ser comprado en las grandes galerías, principalmente debido a su participación en las exhibiciones de Documenta. La postura de Golub en los 60s es muy, muy agresiva, y es cuando empieza a hacer los grandes cuadros por lo que es más conocido, siendo una muestra de arte antivelicista, a la par de que era miembro de grupos activos que se oponían pacíficamente a la participación americana en diferentes eventos alrededor del mundo, principalmente en América Latina. Es relativamente complicado encontrar material cable de León Golub en español. Es fácil encontrar libros en inglés, pero en español es un poquito más complicado. Uno de los pocos libros que se pueden conseguir en México es este libro, León Golub, que es un catálogo que edita el Reina Sofía para una exposición que hizo en este recinto. Lo interesante de este catálogo es que además de presentar los tradicionales escritos de curadores y críticos, también contiene algunos documentos escritos por el propio León Golub. Y esta es una característica de su trabajo, que León Golub no es únicamente un pintor, sino que constantemente participa en revistas de arte, revistas especializadas, hablando tanto de su obra como de el medio artístico o la situación de la pintura en su actualidad. Les comentaba que León Golub desafortunadamente fallece en el año 2004, pero afortunadamente hay una enorme cantidad de obra a la que nosotros podemos acceder vía internet o las distintas publicaciones que han compilado su trabajo. León Golub es un artista figurativo, pero no es eminentemente realista. Esto a veces puede ocasionar que alguien que no esté familiarizado con su trabajo, al encontrarse frente a estas grandes obras que pintaba en lienzos sin preparar, pueda tener la sensación de que es descuidado o bien de que es una baja manufactura, cuando no es así. De hecho, León Golub tiene un proceso de trabajo enorme que le permite hacer metáforas, no únicamente con las imágenes que plasma, sino directamente con los materiales. Cuando nosotros vemos un lienzo roto que ha sido expuesto en la pared, la idea de Golub es transmitir esta violencia de la imagen y acrecentarla a través de la mutilación del lienzo para ofrecernos un documento de la violencia en contra de los grupos oprimidos. Recordemos que Golub es principalmente un artista muy crítico con el sistema. La obra de Golub es muy vasta en este aspecto de una crítica social, desde hablar abiertamente de los abusos cometidos por la Armada Norteamericana y la CIA y demás aparatos estatales norteamericanos en otros países, hasta su serie de retratos de líderes políticos que van a incluir a personajes como Franco, como Kissinger, como Fidel Castro, Pinochet, Mao Zedong, una suerte de respuesta al arte pop, a lo que hacía Warhol, pero sin perder esta crítica mordaz que tiene su retrato. Golub es un autor que está muy cercano espiritualmente a lo que es la obra de Goya. De hecho, hay diferentes documentales sobre Golub donde él hace referencia a los grabados de Goya y a las obras de Goya sobre la guerra como una de sus principales influencias. También el autor, debido a su estancia en Europa, está muy en contacto con el arte helénico, con las grandes obras del arte griego clásico, del cual toma estructuras nucleares para su trabajo. Tengo que insistir que es un error pensar que la obra de Golub es de baja calidad, sino que, debido a que el autor domina perfectamente el lenguaje pictórico, que elige estas representaciones caricaturizadas similares a las que hacía Otto Dix para criticar su momento cultural y la hipocresía de la sociedad alemana. Es decir, es ese tipo de autor de la escuela de Otto Dix, de la escuela de Francisco de Goya, en México de la escuela de José Clemente Orozco, que trabaja estos grandes formatos de formas casi esquemáticas para alcanzar un mayor número de personas. Golub es un autor que cree en la pintura como una forma de crítica al gobierno. Por ejemplo, en este libro que les estaba comentando, hay un artículo que recoge el autor del catálogo John Beard a propósito de un artículo escrito por el pintor para una revista. Nos dice Leon Golub, La pintura es estática, su presencia puede ser muy insistente, no se desvanece. El espectador se ve obligado a darle la espalda. La pintura de caballetes sirve ante todo para contentar la vista. La posesión económica, pero también la posesión contemplativa. La pintura que no es soportable, que representa algo difícil de soportar, que concentra el rápido bombardeo de imágenes inmediatas, se convierte en un registro, una historia visual, una inmediatez visual que se niega obstinadamente a evaporarse. Es decir, que Golub nos está diciendo aquí que su pintura o la pintura debería tener como prioridad el perseverar en la pupila del espectador, el quedarse grabada más allá del placer estético que nos da la pintura ornamental. Golub es muy crítico, por ejemplo, alrededor de la pintura abstracta, tachándola directamente de ser irresponsable culturalmente al eliminar la narrativa. Golub es alguien que hace narrativas sobre cómo la opresión modifica nuestra percepción de la realidad. Nos dice él, Hacer la pintura insoportable no es demostrar solidaridad con los torturados, una alianza petulante y de autoengaños. Hacerla insoportable es reconocer que todos estamos ocupados con hacer funcionar los sistemas, social, político, cultural, cuyo éxito depende en gran parte de esos actos. Esos actos no están muy lejos en algún estático pasado pictórico, sino aquí y ahora. La pintura tiene la peculiar capacidad de absorber y devolver la luz, de retener el tiempo y el espacio para volver a presentar la representación original. Golub se planteaba a sí mismo como un aparato crítico que lanzaba señales al medio social, al medio cultural, para alertar de aquellas cosas que no pueden ser pasadas por alto. Esto es algo que diferentes críticos y curadores hacen mención en este catálogo. respecto al compromiso que el autor tiene para la sociedad, para la historia y para su tiempo. Un compromiso que hace que su pintura sea de un profundo contenido humanista en última instancia, a pesar de las imágenes tan cruentas que nos presenta, pero que tiene como finalidad alertarnos de lo que sucede en el mundo y de que no podemos pasar por alto la violencia que se ejerce contra otras personas, aunque no esté en nuestra realidad inmediata. Peor aún, sí está en nuestra realidad inmediata. Si ustedes tienen posibilidad de comprar este catálogo, es un libro muy muy interesante. Además de que las gráficas son de una alta calidad, yo lo compré en una de las librerías del Fondo de Cultura Económica. No sé si está en otras librerías. Si lo pueden conseguir, es un catálogo que se llama León Golub, que edita el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, como les había comentado. Pues yo espero que esta cápsula les haya servido para conocer un poco del trabajo de este autor, si es que no lo conocían. Si ya lo conocían, espero que puedan difundir este contenido para que otras personas estén en contacto con la obra de León Golub. Les voy a dejar un documental donde aparece León Golub hablando sobre Goya y también la cápsula que dediqué a Paula Regó, otra pintora muy importante en la historia del arte reciente. Espero que este video les haya parecido interesante. Recuerden estar atentos a las novedades del canal, suscribirse e invitar a sus conocidos, a sus amigos a revisar nuestra propuesta. Apóyennos en los sponsors para que podamos seguir con este proyecto. Donde quiera que estén, muchas gracias por ver el video. Les dejo un saludo. Sigan pintando, sigan creyendo en el arte. Nos vemos muy pronto. Hasta luego y muy buena suerte.